Hola que tal, soy Bloid, bienvenidos a todos y a todas el día de hoy Y hoy continuamos en este fantástico título exactamente donde lo dejamos en el capítulo anterior Que lo dejamos luego del primer enfrentamiento El primer intercambio de golpes con Betty, el monstruo de montaña Y en el capítulo de hoy, señores y señores, lo venceremos, lo derrotaremos Y nos haremos con la victoria Por cierto, estuve viendo, antes de comenzar Cada vez que entro al juego me sale el porcentaje que supongo que será de lo que llevo del título Me dice que solo llevo un 60% Pero no sé que tan... Que tan objetivo será eso Porque igual puede que tome en cuenta Todos los altares, todo donde se consiguen los cristales de vida Y ese tipo de zonas Así que no lo sé, no sé cuánto nos quedará Tampoco creo que mucho la verdad O sea, simplemente... Pues no sé Nos queda el último de las almas gigantes Y luego de eso, pues no sé qué pasará Y vamos a entrar directamente al combate Y nos vamos a enfrentar a Betty Bueno Ya me la llevé Bueno, me la llevé otra vez Increíble Bueno, 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 bueno Se me había olvidado Y esta... Bueno ¿Cómo es posible Que se me dé mejor El primer intento Al segundo? Cuidado atrás Cuidado atrás Cuidado aquí Cuidado aquí Y me mató porque me cayó encima Claro que sí Primera muerte Empezamos bien Empieza bien ¿Algo para decirnos? Yo voy a apartarme para nosotros Pero buena suerte Bueno Con mi suerte... Justo salta De verdad Eso Golpeo ¡No! Puedo salir de ahí, por favor Estoy intentando Rodar Bien Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Ya 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 Me voy a matar Increíble A ver ¿Cómo lo hice yo en el primer intento? ¿Cómo llegué tan lejos? ¿Cómo llegué tan lejos? Vale Vamos a intentar con el gancho A ver ¿Me puedo enganchar a estas cosas? No Bueno Ya me como el primer golpe Atrás ¿Pero otra vez? Vale Bueno, pues nada Pues nada Pues nada Pues nada Pues nada Pues nada Pero no pasa absolutamente nada Señores Aquí No hay que rendirse En la vida Jamás Hay Que rendirse Si te caes Si te caes Te levantas No dices absolutamente nada Y sigues Bueno 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 Vale Bien Bueno Bien Tampoco Estamos bastante mal La verdad Bien Cuidado Perfecto Bien Rueda otra vez Atrás No 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 levantamos La vida continúa Es lo que hay Bueno 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 Señores La vida Algunas veces La mayoría de los casos No es justa Pero uno tiene que saber Sobreponerse Ante las adversidades Y los problemas Que te Pone en el camino Toda la vida Te pone un obstáculo Lo saltas Te pone un obstáculo Que no lo puedes saltar Lo rodeas Y así Si te pone un obstáculo Que no lo puedes rodear Lo destruyes Si no lo puedes destruir Haces un hoyo Y pasas por debajo Si no lo puedes pasar por debajo Te vas por otro camino Así de simple Así de simple Y lo vuelves A intentar Hasta Que estés Bajo tierra Y cuando estés Bajo tierra Lo vuelves a intentar Así es Es lo que hay No 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 Mentiroso Estoy hablando aquí De Que nunca hay que rendirse Y me mata Vamos otra vez No pasa absolutamente nada Estamos de vuelta Lo esquiva Siempre el primero Lo esquiva Es Impresionante Bien Atrás 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 No Esos golpes Son Falsísimos A ver que venga para acá Perfecto Van aquí Muy bien Otro 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 Atrás No No Vale Paciencia También La vida se trata de paciencia señores A esperar el momento adecuado Y el intento Que sea definitivo Para conseguir La victoria Atrás Atrás Vale Bien Atrás Perfecto Perfecto Vale Cuidado Cuidado Bien Uff 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 Conseguirás la victoria y la vida cuando te aprendas su patrón de ataque Como un videojuego Como literalmente La vida es Betty el monstruo de la montaña Hasta que aprendas su patrón de ataque Ahí recién vas a poder Pasarte la vida A ver si es como funciona señores Y me veo como un bolazo de nieve Increíble Increíble Estoy tildeando la verdad Estoy tildeando No en realidad no En realidad En realidad me estoy riendo de mis problemas En la vida señores En vez de enojarse Con cada problema que tengas Te ríes Te ríes del problema Te ríes De todos los problemas que tengas Ya Lo solucionará Tu yo del futuro Pero tu yo del presente Se reirá Te reirá Y no le puedes permitir Que el problema te afecte tanto Vale Atrás Pero no lo saltes Bien Bien De momento El enemigo más difícil Del que no hemos encontrado Vale Atrás Bien Bien Que venga para acá Perfecto Lo quemo un poco Que venga Que venga Que venga Que venga Vale Atrás Juego No saltes Justo ahí Bien 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 Actitud Señores Actitud Actitud Es importante Siempre Siempre con ganas De enfrentar Cada enemigo Cada obstáculo De un enfrente Siempre estar Preparado Cuidado A esta parte Conseguimos llegar En el episodio anterior Pero luego Aquí se nos complicó Toma No Atrás Toma eso para ti Me falta poco Atrás Atrás Eso por ahí Queda aquí Otro más Y ya estaría Ven Paciencia Actitud Confianza Valor Miedo Si es necesario Todo Para resolver Y dejar atrás Los problemas Así es Señores Estamos hoy Aquí reunidos Para llorar La muerte De Betty Algunos La veneraban Como un dios Otros Le temían Como una bestia Salvaje E indomable Y unos pocos Sería un gallo La amaban Como una belleza Rutilante Tras una eternidad Vivida en la cima De la montaña Brindando a los lugariños Pelajes y muertes Prematuras Ya pude Descansar Inclinad la cabeza En su memoria Presentad Vuestros últimos Respetos Su tiempo en este mundo Ha terminado Y así señores Es como le decimos Adiós A Betty Un enemigo Formidable Que se Interpuso En nuestro camino Toma 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 Un enemigo Increíble Toma 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 Ahora nos vamos A ver ¿Qué nos cuenta Nuestro pequeño amigo? Ha sido un pedazo De aventura Llena de giros Y vueltas Así que Betty La bestia Era la misma cosa Alucinante Entonces el borracho Del marinero varado Estaba enamorado De la bestia Tras Ahora me salgo Un poco mal Por los dos Morir O tener el corazón Destrozado ¿Qué crees que es peor? Tienen ambos Un punto trágico Aún así Como material Para una canción Es genial Ahora mismo Me pongo a componer Cuando esté acabada Pásate algún día Por el marinero varado Y te la tocaré ¿El qué? Otra alma demoníaca Cuya ira Ha sido aplacada Segador Que en la muerte Encuentre la paz ¿Vale? Nuestro trabajo aquí Ha terminado Por lo cual Volvemos al cementerio Volvemos al cementerio Así que Betty Era Era la La enamorada De Jefferson ¿Puede ser? Creo que sí Vale ¿Qué podemos mejorar? Esto me interesa Te doy la bienvenida ¿Quieres aumentar Tus habilidades? Por supuesto Vale Tengo 1593 No me va a alcanzar Para mejorar Otro Vamos a mejorar Uno de estos Ahí ya vendremos Si es que es necesario Nos vamos Nos vamos Esto era por Aquí Cementerio perdido No me quiero hablar Con el Con el cuervo Que custodia La puerta De la muerte Si no me equivoco Si no me equivoco Toma Que golpe No me duran Absolutamente nada Ahora mismo Estoy Fuertísimo No ¿Por dónde era esto? Creo que esto era por aquí Ah no Aquí está el El señor Desde luego me ha tenido ocupado Sin embargo Está bien tener algo En lo que centrarse Enviar a los muertos Hacia su viaje final Puede parecer Puede parecer una tarea deprimente Pero le da un sentido A mi existencia Por supuesto Ese golpe se lo lleva Porque sí Porque sí Vale ¿Dónde estaba el camino Para hablar con el Con el cuervo este Gigante? Era por aquí ¿Era por aquí O no? No lo sé ¿Sí o no? ¿Era por aquí? ¿Era esa escalerita? Sí, sí, sí Vale Aquí, aquí, aquí Señor cuervo He cumplido la misión Creo que es momento De enfrentarme a mi destino Lo has conseguido Eres un cegador Mucho más fuerte que yo Jamás habría podido Con esas almas de gigante Yo solo Ha llegado la hora Al fin Abramos esta puerta Poyuelo Y cumplamos Nuestras misiones Que la puerta De la muerte Se abra Y... Está abierta Y ahora vamos Al otro lado No me puedo mover Cinemática Es cinemática Es cinemática Vale Qué sorpresa Nos encontraron aquí En la puerta de la muerte Ni la menor idea Y ya estamos Este es el lugar Del más allá Donde no se ve vida Esto... Hola ¿Quién habla? ¿Qué es este? La muerte Muerte ¿Eres La muerte? Yo creía que las historias Del secador original Eran solo delirios Enloquecidos De los cuervos libres Sí, bueno Supongo que Soy yo Sí Y bueno Si no sabíais Si era yo de verdad Es que no habéis venido A rescatarme ¿No? Pues no Lo siento Veníamos a otra cosa De hecho Tú podrías ayudarnos Oh Qué jeta Pero vale O sea Es solo unos cuantos minutos Más después de varios siglos Bueno ¿Y por qué estáis aquí? De hecho ¿Cómo habéis llegado? Buscamos almas Que hayan pasado Por la puerta de... Por tu puerta Somos unos Segadores obligados A servir Necesitamos esas almas Para completar nuestras misiones Y restaurar nuestro estatus De cara a la comisión Si no Moriremos Oh Qué corte Si buscáis un alma aquí Estáis de mala suerte Todas las almas No corpóreas Que pasan por la puerta Quedan absorbidas En el éter La energía de alma Se tiene que reciclar Para crear vida nueva Por eso mi trabajo Era tan importante Aunque los vivos Me odiaran por ello Yo iba por ahí Segando almas también Y luego las tomaba Y las llevaba Más allá del velo Pero era tan deprimente No para las almas A ellas eso les da igual Sino para los vivos Que quedaban atrás Ojalá pudiera hacerles entender Que morir no da miedo Que es solo el ciclo de la vida El caso es que Con el paso de tanto tiempo Acabé muy cansado De ese ciclo Pero entonces un día Vino a verme un extraño ser Con una propuesta Aquel ser podía crear portales Puertas A cualquier sitio O mundo Me ofreció externalizar La recolección de almas A un sistema automatizado Mediante el uso De una de sus puertas Mientras estuviera abierta Atraería las almas De los muertos Un faro en las orillas Del éter Por así decirlo A cambio Pidió que se le prolongara La vida Bueno En realidad pidió la inmortalidad Pero eso es imposible Y las almas Siguen por ahí Después de transcurrido Mucho tiempo De su fecha de caducidad Al no tener nada Que las ate A las mortalidades Se deterioran Hasta convertirse En formas demoníacas Toda vida debe terminar Bueno Con el tiempo Así que mientras yo me relajaba Fueron pasando Varias generaciones De estos Autoproclamados Señores de las Puertas Que disfrutaban De sus vidas Anormalmente largas Todos ellos aceptaban Al final Someterse a las limitaciones De la vida Y pasar por voluntad propia Al éter Hasta que uno No lo hizo Lo cual nos lleva A vuestro actual Señor de las Puertas Hacia el final De lo que debería Haber sido Su ciclo vital Nuestro señor Traicionó el acuerdo Que había Hacía tanto tiempo Dijo Que había habido Algún tipo de incidente Que la puerta Había tenido un fallo Y que había Que volver a hacerla Para poder reconstruir La puerta Haría falta El toque de la muerte A fin de vincularla Al éter Pero una vez Creada y abierta Esta nueva puerta El señor me alojó Dentro Y la cerró No tengo forma De escapar No hay forma De que las almas perdidas Pasen al éter No hay muerte Entre los vivos Llevo aquí Solo Desde entonces Pero el alma Que tengo asignada Tiene que estar por aquí Tiene que estar aquí Le seguí el rastro Hasta esta puerta Tiene que haber entrado De algún modo Seguro que no la has visto Lo siento tío Si un alma Entra aquí sin cuerpo Desaparece en el éter Tardo o temprano Todo lo que empieza Debe terminar Entonces No hay ninguna esperanza Debe de estar Por aquí No No, 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 no He malgastado tantos años Buscando esa alma Décadas Siglos Me niego a morir Oh, oh Me da que te hayas pasado Un poquito De tu fecha de caducidad El cuervo gris Sabía Sabía que había Que enfrentarnos Al Y se va el otro Y me deja solo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Quieto Para, para, para Venga, toma Un poquito Y toma No, no ¿Qué es eso? Sí Sí, claro Fuera de aquí No De verdad Salta justo en ese momento Da igual Da igual Me da completamente igual Salta aquí Toma Para ti Ah, vale Que eso me hace daño Para ti ¿Cómo pasó? Tanto No Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Quítale de aquí Toma Venga, sí Sí, sí Sí, sí Lo que tú quieras No Toma Bien Cuidado Cuidadito Toma para ti La verdad no le di No, 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 no No quiero morir No quiero morir No quiero morir No quiero morir Morir Muerte Las puertas te preguntan Volver a instarlo Por supuesto A mí me va a ganar El tonto este Venga Venga Fuera de aquí Ahí Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Uy Cuidado Bueno, 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 bueno Toma Ay, no le pegué Ahí Toma para ti Esa también para ti Ay, 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 ay Cuidadito Atrás Toma 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 Cuidado Gira, 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 gira Toma Vamos por ahí ¿Qué acaba de hacer? Oh, ¿qué es eso? Oh, para Para, 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 para Ahí, ahí, ahí Toma Y toma eso Vale Vale No, cuidado Atrás Atrás Vale Para ti Para ti Para ti eso Para ti Cuidado Cuidado, 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 cuidado Cuidado que estoy Aún Bendito toque Cuidado En el momento preciso En el auténtico momento más preciso Que le pude pegar Vale, cuidado ahora Vale, bien Cuidado con todos esos cuervitos pequeñitos Quita, 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 quita ¿Qué me hace? Ah, que esto lo tengo que atrapar ¿O no? No, no, no Me está ralentizando No Fuera de aquí Vale Cuidado Fuera, 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 fuera Fuera de aquí Cuidado No Está haciendo increíblemente bien Vale Perfecto Cuidado, cuidado, cuidado No 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 quería comer ese golpe de ahí Vale, 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 vale Calma, calma, calma Calma y concentración No le llego con el rango Vale 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 Atrás Vale Gira por aquí Vale Vale Para ti Cuidado, cuidado, cuidado Vale Atrás Fuera, 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 fuera Fuera Bien Ahí lo tenemos casi ya Muerto Muerto Todo Me vas a venir tú aquí a matar Sí, hombre Sí, hombre Ahí él salió No sabes cuánto hacía que no sentía la brisa fresca en el rostro O que no veía En fin Nada Uno no valora las cosas hasta que las pierde, ¿verdad? Es algo que veía a menudo en mi trabajo Pero hasta que no me encerró tu señor en las puertas Jamás pensé que lo mismo me pasaría a mí Siento lo de tu amigo el plumífero grandote Siempre es difícil para el vivo dejar ir a los muertos Y más difícil aún es tener que ser tú quien los sigue Puedo entender cómo resulta eso Aunque no fuera tu intención Me has hecho un favor enorme, cuervo Pero esto aún no ha terminado Porque si bien la puerta ha sido destruida por desgracia Mi poder sigue atrapado entre sus restos Forjar la puerta requirió un trozo de mi propia alma Y necesito recuperarlo para poder volver a hacer mi trabajo Eso significa que si queremos poner fin a este siglo Tiene que ser otro quien acabe con el señor de las puertas ¿Adivinas quién? No pienso volver a hacer ningún otro trato Eso por descontado Regresa a tu oficina y sigue el alma de tu jefe cuervo Y recuerda La muerte está de tu lado Muchas gracias Vale Toma un golpe Un golpecito que se lleva De gratis Vale Pues Señoras y señores El próximo día Continuaremos con más Dejaremos esto por aquí Está muy interesante La verdad me gustaría seguir Pero Hay que hacer contenido señores Contenido Así que el próximo día Nos veremos Con más Dead Doors ¿Qué pasa si hablo con él? Pues nada Toma 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 No me lo quito nada Me despido Nos veremos El próximo día Recuerda Comenta Comenta Compartir Suscríbete Que se los Como siempre Y a dios Chau 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 Gracias.